Hola a todos, soy Clara Motos, farmacéutica experta en dermofarmacia de 2 Pharma y hoy vamos a hablar sobre fotoprotección, rutinas específicas de fotoprotección y nutricosmética. ¡Comenzamos! ¿Cómo podemos complementar nuestra fotoprotección tópica con fotoprotección oral? Si deseas conseguir un bronceado saludable y con el que tu piel se mantenga cuidada, debes adquirir buenas prácticas en la fotoprotección de tu piel. Puedes complementar la fotoprotección tópica con la nutricosmética o lo que es lo mismo la fotoprotección oral, la cual prepara las células y refuerza la barrera de tu piel contra el daño ocasionado por las radiaciones. Recuerda que la fotoprotección oral está pensada como un complemento siempre y no un sustituto de la fotoprotección tópica. La fotoprotección oral nos proporciona una protección uniforme. Dependiendo de la combinación de sus ingredientes, estos fotoprotectores cuentan con un gran potencial antioxidante, como por ejemplo cuando contienen licopeno, es decir, que neutralizan los radicales libres, con una capacidad antimutagénica, protegiendo nuestro ADN y con un efecto inmunoprotector, para preservar las defensas de la piel. ¿Cuándo es el mejor momento para comenzar a tomarlo? Lo ideal es tomarlo todos los días del año, de la misma forma que hacemos con nuestra fotoprotección tópica. La pauta más recomendada es iniciar el tratamiento en los meses de la primavera y la finalizaríamos a principios del otoño, es decir, acompañaríamos los meses de mayor radiación con la toma de estos complementos. Además de sus efectos beneficiosos como antioxidantes, algunos fotoprotectores orales, como hemos comentado antes, cuentan con ingredientes clave, como por ejemplo los betacarotenos, que estimulan la melanina y favorecen un bronceado más rápido. La fotoprotección oral es apta para todos los públicos. Puedes encontrar una amplia variedad de complementos alimenticios preparados con una fórmula adecuada para todos los miembros de la familia, incluso los más peques, aconsejándose especialmente para aquellos que presentan fototipos bajos, es decir, un color de piel más clarito y también aquellos en los que han padecido cáncer de piel o aquellas enfermedades cutáneas agravadas por la exposición al sol. Vamos a ver algunos ejemplos de nutricosmética en fotoprotección. Helioquer Cápsulas Helioquer 360 es un complemento alimenticio de alta tecnología con ingredientes activos que estimulan el bronceado homogéneo. Además tiene tecnología Femblock que ayuda a proteger los signos del fotoenvejecimiento cutáneo. Arcosol Intensivo, que es un complemento alimenticio que te ayudará a obtener un bronceado perfecto, 100% vegetal. Isdinsal, que refuerza la piel frente al daño solar. Son cápsulas nutriprotectoras con vitamina D y C que refuerzan la defensa natural de la piel. Si tienes cualquier duda sobre estos u otros productos dirígete a nuestra página web www.2pharma.com o déjanos un comentario. Hasta el próximo vídeo.